Hoy en la cancha hablaremos de una historia muy particular, la historia de Natalia Justiñano. ¿Qué pasa cuando el talento en realidad lamentablemente sufre de la mala suerte? Bueno, este es el caso de esta basquetbolista que con tan solo 17 años había llegado a la selección mayor de básquetbol. Pero al mismo tiempo era considerada por la Federación de este Deporte como uno de los proyectos más ambiciosos de cara a poder llevarla al básquetbol internacional. Sin embargo, tres lesiones pondrían a prueba no solo su físico, no solo su mente, sino también su amor por el básquetbol. El primer encuentro que tuve con el deporte fue por mi mamá. A mi mamá le gustaba mucho el básquet, pero por temas personales no pudo seguir en esto. Y bueno, fue ella la que me inculcó, me dijo que vaya a probar. Empecé en el Coliseo, en la Asociación Cruceña. Ahí había una escuela de básquet que por el momento, por el tema de pandemia, creo que está parada. Pero en su momento empecé allá a mis 10 años. Y ese fue el primer encuentro que tuve y desde ahí me encantó. Pero a mí me llega la convocatoria justo en un campeonato, cuando me encontraba en un nacional. Me acuerdo que fue muy... desde el corazón, digamos, lo viví porque estaba con todas mis compañeras de la selección cruceña. Y cuando sale la convocatoria fue muy... inexplicable, se podría decir, haber alcanzado eso. Porque era un objetivo que yo tenía marcado, pero tampoco me volvía loca por eso, por la edad que tenía. Estaba quemando etapas y demás. Pero llega mi primera lesión y absolutamente se olvidan de uno, ¿no? No hay ningún seguimiento, no hay como que una proyección lanzada hacia el siguiente torneo para que esas que convocaron, o a mi persona que me convocaron de 17 años, estén en el siguiente torneo, ya en otro nivel, digamos, ¿no? Para la segunda lesión estuve con muletas, no podía pisar. Y por un tema de logística, se podría decir, en el tema de la cirugía, me tuvieron bastante tiempo. Tenía problemas para subir a la universidad, a mi aula y demás, porque estaba en clase. Pero fueron cosas que las combatí con mi familia, digamos, ¿no? Y ya la tercera lesión es bastante complicado, porque ya realmente ahí ya es como que ya no ves salida, ves más de lo mismo, pensás de que como que todo se acabó ahí, ¿no? ¿Cómo resurgir? ¿De qué manera resurgir? Natalia encontraría su respuesta en los niños a los que le brindaba un talier de iniciación de básquetbol. Ellos mismos le pidieron a su profesora que retorne en la naranja, una vez más, para encontrar ese éxito que tuvo en el pasado. Justamente yo estaba en un proceso en la universidad en el que hacía ayuda social. Entonces, hacía ayuda social en una escuelita que teníamos en un barrio alejado, atrás del parque industrial, con la universidad, con la UPSA. Entonces, ahí empecé de a poquito con la gente que llegaba en un proyecto de básquet, de tener un taller de básquet para niños. Ahí fue que empecé ese taller. Empezamos con algunos compañeros. Fue una salida y que hasta el momento de hoy la sigo trabajando, ¿no? Esta historia nos hace reflexionar sobre quiénes se inspiran más, si los que ganan o los que nunca se rinden, como es el caso de Natalia, que pese a tener tanto talento, nos demostró una vez más y nos inspira que realmente no hay contratiempo que logre vencer el talento.